Hola, ¿qué tal a todos? Gracias por estar aquí con nosotros. Mi nombre es Fernando Hilerio, del área de desarrollo de negocios para VUJI Latinoamérica. Y en esta ocasión tendré la oportunidad de hablarles en relación al tema de secado por aspersión, en relación a nuestro equipo Mini Sprat Dryer B290. La agenda que trataremos en esta ocasión es el concepto de secado por aspersión, los objetivos del secado por aspersión, aplicaciones, funcionamiento del Mini Sprat Dryer B290 de VUJI, concepto de casulación en Sprat Dryer, clasificación de equipos y las preguntas que ustedes tengan al respecto. Empezaremos por la definición de secado. Secado es un proceso que implica transferencia de masa entre un gas y un sólido. La humedad contenida en el sólido se transfiere por evaporación hacia la fase gaseosa. Las variables importantes cuando trabajamos este proceso generalmente son la temperatura del aire, la humedad relativa del aire, la velocidad del aire, la estructura del sólido y el movimiento de la humedad. Secado por aspersión, es decir, la conversión de un líquido a un polvo, es una técnica en la cual se atomiza una solución que es recibida por una corriente de aire caliente que evapora el líquido. De modo que las partículas sólidas se separan de la corriente del gas por no ser volátiles y en segundo se obtiene un polvo que depende mucho de la formulación y de las propiedades de las sustancias, el tamaño de su partícula y sus propiedades específicas. Generalmente lo que hacemos es una transferencia de calor hacia una gota, la cual evaporamos y por ende obtenemos lo que es la sustancia en polvo. Y este concepto y esta operación y esta técnica es muy usual para secar aquellas sustancias que son termolábiles. El objetivo del secado por aspersión es, podemos secar cualquier solución, emulsión o suspensión, siempre y cuando el producto seco se comporte como un sólido. De no ser así, esta técnica no sería viable. Así que nosotros utilizamos esta técnica para generalmente lograr una liberación controlada y selectiva de la sustancia, generalmente es una microencapsulación, facilitar la dosificación, almacenamiento y proteger sobre todo sustancias sensibles a la luz, conservar la estabilidad química y biológica, distribuir homogéneamente el tamaño de partícula, cambiar las propiedades físicas y químicas de algún componente. Y es una técnica muy utilizada a nivel laboratorio porque tiene la ventaja de poder hacer una formulación y escalar a nivel industrial. Las aplicaciones para el secado por aspersión dependen mucho del propósito o del objetivo que nosotros tengamos con el proceso. Generalmente cuando hacemos secado por aspersión es que podemos secar sustancias, ya sea en bases acuosas o en bases solventes, orgánica e inorgánica. Podemos hacer micronización, es decir, mejorar la solubilidad del producto. Podemos hacer una aglomeración, es decir, juntar varias partículas finas para que puedan tener una mejor fluidez en la disolución. Podemos hacer microencapsulación, generalmente a veces es un líquido dentro de un sólido, y podemos hacer englobamiento, que es una encapsulación de partículas sólidas dentro de un sólido. Las aplicaciones generales que encontramos dentro de lo que es el secado por aspersión vienen a diferentes rubros de investigación, desarrollo, trabajo. Vamos a encontrar en la parte de alimentos que podemos secar ingredientes, tales como huevo, leche, vitaminas, minerales, aminoácidos, o quizá flavonoides y antioxidantes. Dentro de la parte de las esencias, aceites, podemos secar azúcares, una parte de lo que viene siendo la miel, aromas, aceites vegetales, aceites de pescado o algunos extractos específicos. Dentro del área farmacéutica se da mucho para las sustancias activas, es decir, para obtener aquellos fármacos, sobre todo en la parte de inhaladores. Dentro del rubro de biotecnología podemos secar bacterias, microorganismos, lactobacillulas y células. Esto debido a que el tiempo de retención que estos productos tienen en el cilindro de secado generalmente es cuestión de menos de uno o dos segundos. Podemos también trabajar sustancias químicas, sobre todo lo que son jabones, fertilizantes, pigmentos, colorantes, abrasivos, cerámicos y cosméticos. Y dentro del área de investigación podemos trabajar lo que son algunos materiales específicos como los nanotubos, algunas fibras textiles y algún otro producto de interés que sea de desarrollo a nivel científico. A continuación ustedes verán en pantalla el secador por aspersión de Biuhi modelo B290 y explicaré cada una de las partes que lo integran. Este equipo generalmente tiene una resistencia por la cual va a entrar el aire, que generalmente cuando se trabaja en modo estándar y es el aire del ambiente, ¿qué pasará a través de esta cámara y se calentará a la temperatura que nosotros fijemos? La temperatura máxima de entrada de este equipo son 220 grados centígrados. Cuenta con una nariz aspersora, tobera o boquilla, que tendrá precisamente el objetivo de hacer la atomización y generar esas pequeñas gotitas que nos darán, por ende, las partículas sólidas después de que pase por el proceso de evaporación. Una bomba peristáltica con la cual nosotros dosificaremos lo que es la muestra hacia la boquilla atomizadora para que entre a lo que viene siendo la cámara de secado. La ventaja de la bomba peristáltica es que el flujo nunca está en contacto con alguna parte mecánica eléctrica o neumática de la bomba. El cilindro de secado, que es aproximadamente un cilindro de un metro con un diámetro lo suficientemente ancho para lograr una buena evaporación. Un flujómetro de aire que nos ayudará a controlar la presión del aire para poder lograr la atomización, es decir, la formación de las pequeñas gotas. Un tablero de control en el cual ustedes podrán fijar su temperatura de entrada podrán monitorear la temperatura de salida y podrán controlar lo que es la temperatura de entrada, el porcentaje de aspiración y el porcentaje de dosificación del producto, así como la limpieza de la boquilla. Tenemos un sensor de temperatura de salida. Una trampa de humedad o cuando llegan a suceder que se forman sólidos con partículas mucho más grandes, las podemos colectar en este cilindro. Primero, tenemos el ciclón, que es una parte muy importante dentro del proceso de secado, ya que por ahí pasarán los polvos y se cargarán de una manera tal que puedan ser recibidos en lo que es el vaso colector. Dado que formamos energía cinética durante el proceso de que la muestra pasa por el ciclón, el equipo tiene una tierra para no producir estática. Por la parte posterior del equipo, ustedes podrán encontrar lo que viene siendo el corazón del aspirador, que es el que hace la succión de los polvos y la succión del aire. Y por ende, lo más importante es nuestra muestra, la cual será previamente trabajada dependiendo de lo que nosotros queramos lograr con él. ¿Cómo se lleva a cabo el proceso de secado por aspersión en el Minisprat-Reyer B290? Generalmente, como les comenté anteriormente, el gas del ambiente entra por donde está la resistencia, es decir, la entrada fluye a través de la resistencia y se calienta la temperatura que nosotros hayamos fijado. Posteriormente viaja junto con la muestra que ya ha sido previamente aspersada a lo largo del cilindro en la cámara de secado y es aquí donde se logra lo que es la evaporación de líquido. Como el equipo está succionando, los polvos, una vez libres de líquido, pasan por la parte del ciclón, adquieren una carga y se recolectan en el vaso colector. Lo que no haya sido colectado de polvos fluye a través de la parte interna del ciclón de tal manera que son retenidos en el filtro de salida y posteriormente el aire continúa su curso y sale a la parte posterior mediante una manguera. El secado por aspersión, como habíamos comentado anteriormente, nuestro objetivo es convertir estos líquidos a polvos. Es un método excelente y ya con mucho tiempo de trabajo comprobado y especificado para convertir soluciones, emulsiones o suspensiones en polvo. Y también se ha trabajado mucho esta parte del secado por aspersión para producir microcápsulas, es decir, atrapar un material dentro de una matriz en forma de polvo, ya sea en forma micro o nano, dependiendo del tamaño de partícula que se quiera lograr. Cuando nuestro interés es realizar alguna encapsulación con este proceso de secado por aspersión, es muy importante realizar una investigación y sobre todo preparar la muestra para el proceso. La investigación y la selección del polímero dependerá mucho de lo que se logre o se requiera en relación a lo que viene siendo la liberación controlada. Cuando trabajamos esto de encapsulación, es muy importante formar una buena emulsión, que tenga una buena propiedad de formación de polícula para proteger al activo, en este caso la muestra, y que también se pueda dispersar mediante la atomización. Aquí presentamos algunos polímeros que pueden ser utilizados para poder ser viables, para poder ser matriz de encapsulación. Generalmente ustedes pueden ver ahí los polisacáridos, como son los ambidones, las amilasas, las destrinas y las martodextrinas. Algunos exudados y extractos de planta, como las gomas y las pectinas. Los polisacáridos de origen animal, como son el quitosano, el chantano y el alginato. Los lípidos, las ceras, algunos ácidos gracios. Y también se pueden utilizar algunos sueros proteicos, como son la gelatina, la caseína y el gluten. Todo esto, generalmente dependiendo de la selección que ustedes hayan hecho previamente a la investigación y que sea compatible con el proceso que ustedes están desarrollando, se tiene que formar una buena emulsión. Es decir, tenemos que colocar la muestra, más el encapsulante, que puede ser llamado filmógeno acarreador, y la sustancia en la cual va a estar disuelta nuestro producto. En este caso puede ser una matriz acosa o puede ser algún solvente. Todo esto tiene que estar perfectamente bien homogenizado. Es decir, no debe de haber ninguna separación de las fases para no tener problemas de encubrimiento cuando llevamos a cabo el proceso. Todo esto bien mezclado es lo que nos sirve para poder entrar al secado por aspersión. ¿Cómo se lleva a cabo el proceso de encapsulación dentro del secador por aspersión? Generalmente la muestra que ya había comentado anteriormente, bien preparada, lo que nosotros hacemos es atomizarla, es decir, formar las gotas durante la aspersión. El tamaño de las gotas dependerá mucho del tamaño de la boquilla y de la presión que se le suministre en el momento de realizar el proceso. Como ustedes pueden ver, una vez que la gota está formada, se lleva a cabo la evaporación, es decir, vamos a tener una eliminación, en este caso del agua, del solvente contenido, de tal manera que durante esa evaporación, el polímero que nosotros utilizamos para encapsular forma una película. Las partículas quedan deshidratadas, libres de humedad, por lo tanto el polímero al estar presente, lo que hace es agruparlas y atraparlas de una manera que genera una capa para poder entonces realizar lo que nosotros llamamos un encubrimiento o una encapsulación. Una vez que se lleva a cabo eso, lo que nosotros tenemos en la presencia del producto es una partícula que tiene una capa con la cual ha sido atrapada y que será, de acuerdo a lo que nosotros hayamos investigado o desarrollado como objetivo, soluble o no, en los tiempos que nosotros determinemos. Dentro de nuestro portafolio de VUJI, manejamos varias configuraciones para realizar lo que es el secado por aspersión. Es muy importante tener en consideración la matriz en la cual está nuestra muestra. Es decir, generalmente pueden ser matrices acuosas o matrices 100% solventes. O quizá podamos tener una mezcla de ambas. Dependiendo de la característica de la matriz, nosotros haremos una selección en la configuración de equipos para llevar a cabo el proceso de secado. Así, si nuestra matriz es 100% acuosa o acaso tiene un 20% más de algún solvente presente, a este sistema le llamaremos sistema abierto. Y generalmente va a estar integrado por el secador por aspersión y un deshumidificador dependiendo de la humedad rebatida. Si nuestra matriz es 100% solvente, entonces la llamaremos configuración cerrada. Y generalmente está bastante acompañado de un inner loop, que es un equipo precisamente que va a trabajar con un gas inerte para evitar riesgos de explosión. Y si nosotros, de lo contrario, tenemos una mezcla de ambos compuestos, es decir, orgánico y acoso, se sugiere trabajar en un sistema cerrado con el deshumidificador como auxiliar. A continuación, explicaremos un poco el funcionamiento y la selección de las matrices que acabamos de hablar anterior en la configuración. Si mi objetivo es trabajar una muestra que es base a cosa, tengo el secador por aspersión con su filtro de entrada y su filtro de salida, que tolerará máximo un 20% del uso de solvente orgánico. Lo que nosotros tenemos un filtro de entrada, recuerden que cuando trabajamos en modo abierto, generalmente el aire que utilizamos para calentar es el aire del ambiente que es succionado por el aspirador. Ese aire pasa a través de un filtro para quitar las partículas en suspensión que pudiera traer como contaminante, atraviesa todo lo que es el sistema y pasa por el filtro de salida. Para poder generar lo que es la atomización, nosotros nos vamos a generar de una, auxiliar de una compresora. Esta compresora debe tener la característica de no usar aceite para no contaminar, en este caso, el flujo, y de revisar efectivamente que no tenga tampoco presencia de humedad. Algo dice que el aire comprimido generalmente se condensa y esto es algo que no debe de entrar al sistema porque estamos haciendo un secado. Recomendamos cuando se utiliza en las compresoras tener siempre trampas de humedad para que el aire entre lo más seco posible y no disminuyamos la eficiencia del secado. En pantalla, ustedes están viendo lo que es la configuración de un sistema abierto con tolerancia máxima de un 20% de solvente orgánico. Por el otro lado, también tenemos que tomar en consideración cuando trabajamos con secado por aspersión el medio ambiente en donde está situado el equipo. Si nosotros teníamos una humedad relativa que puede arrasar arriba del 40%, sugerimos utilizar un accesorio que se llama deshumidificador. Este deshumidificador lo que va a hacer es enfriar el aire y condensar esa humedad presente de tal manera que no interfiera en el secado, es decir, no resulte en nuestro producto con contenido de humedad mucho más de lo que nosotros esperamos. En pantalla, ustedes podrán ver el secador por aspersión utilizando un accesorio que se llama deshumidificador, cuyo objetivo es precisamente lo que ya comenté anteriormente, quitarle la humedad al aire. Si por el otro lado vamos a trabajar con matrices 100% orgánicas, que generalmente ustedes están viendo en pantalla, lo que viene siendo un secador por aspersión administrar de la humedad del aire y el B290, con un inner loop. Ese equipo que está aquí en la parte señalada, tiene la cualidad de que se utiliza con nitrógeno. El nitrógeno lo que va a hacer en el sistema es desplazar al oxígeno, de tal manera que no exceda más allá del 6% de oxígeno. Como ustedes saben, cuando trabajamos con una matriz de solvente orgánico, los solventes orgánicos tienen unos puntos de ebullición bajos, entonces tenemos el riesgo de que si hay presencia de oxígeno en el sistema, pueda causar algún accidente, sobre todo con acto de incendio. Por eso es que el accesorio trabaja con gas inerte y a esto es lo que nosotros llamamos una configuración cerrada. El inner loop tiene un monitoreo de oxígeno constante que nos está avisando mediante una advertencia, si en dado caso este oxígeno excede el 6%, el sistema automáticamente parará. como sistema de seguridad para no tener algún percance en relación al trabajo del solvente. En pantalla ustedes podrán ver toda la configuración de la parte posterior que se hace cuando nosotros tenemos una configuración de solvente con agua. Cuando nosotros tenemos una mezcla solvente y agua, generalmente lo que hacemos es, trabajamos el sistema como se trabaja en modo cerrado, con la presencia del gas inerte, que en este caso es el nitrógeno. Tenemos el deshumidificador en el equipo, porque comento, es un sistema cerrado, entonces tenemos el servicio de nitrógeno, el equipo configurado para trabajar en sistema cerrado, el inner loop del cual ya hablé anteriormente, que nos va a ayudar a que no haya presencia mayor al 6% en el sistema, y trabajaremos con un accesorio que en este caso es el deshumidificador. ¿Cuál será la función? El aire, que en este caso ya no vamos a trabajar aire, sino va a ser nitrógeno, o el gas secador, perdón, entrará a nuestro sistema de tal manera que el cilindro nos proporcionará el nitrógeno y ese gas entrará al sistema para hacer las dos funciones, para hacer la atomización y para hacer lo que viene siendo el secado. Entonces, nuestro sistema generalmente va a trabajar con nitrógeno. El aire que entra, el nitrógeno que entra al sistema, será succionado por el aspirador, realizará la atomización, hará la parte de secado y pasará por la sección del inner loop. Parte de ese nitrógeno tendrá una fuga, en este caso nosotros le llamamos desfogue, para evitar que el sistema esté completamente presurizado y parte de él regresará al deshumidificador y retornará otra vez al sistema, de tal manera que tenemos una recirculación de nitrógeno, pero al mismo tiempo tenemos que estar conscientes que tenemos un desfogue del mismo. Este sistema nos ayuda mucho para trabajar con aquellas muestras que son mezcla de solvente y agua. Lo que hace el deshumidificador es condensar el agua y separarla y lo que hace el inner loop es lograr la condensación del solvente. Cuando trabajamos muestras que son 100% solvente orgánico, generalmente comentaba también que tenemos una entrada de nitrógeno, el nitrógeno se distribuye a lo largo del sistema, es succionado por el aspirador y tenemos una recirculación del mismo y un desfogue. Normalmente en el inner loop nosotros podemos recuperar el solvente que condensamos. Llegamos a recuperar casi el 90% del solvente utilizado en el proceso de secado. Bien, como trabajamos nosotros el secado por aspersión, les voy a hacer mención de algunos accesorios que tenemos dentro de nuestro portafolio que les pueden ayudar a hacer un poco más eficiente el proceso y a trabajar algunas muestras específicas. La primera que ustedes ven en pantalla es la boquilla de tres flujos. Cuando nosotros tenemos alguna necesidad de poder hacer una encapsulación y no podemos lograr una emulsión con la sustancia que estamos buscando, podemos dosificarla de una manera externa. Para eso nosotros tenemos una boquilla de tres flujos. Es decir, por un lado alimentamos la muestra que es la que va a dosificar la bomba peristáltica que tiene el propio equipo. La muestra entra con el aire, con el gas, que nos va a servir para hacer el calentamiento y la atomización. Y por la parte superior de la boquilla, a través de una bomba peristáltica, se introduce el segundo fluido, que en este caso puede ser un aceite o algún polímero, que no es factible poder realizar una emulsión por separado. Entonces la anexamos generalmente al sistema y con esto lo que tenemos es que en el momento que se lleva la atomización, el polímero va integrado y por ende al producir la gota también ayuda a hacer lo que es la parte del encubrimiento. Si por el otro lado nosotros estamos buscando incrementar el tamaño de partícula, tenemos un accesorio llamado ultrasonico. Este accesorio trabaja con una vibración y nos ayuda a producir tamaños de partículas de 10 a 60 micras. El tamaño de partícula estándar que ustedes pueden tener en nuestro Sprat Dryer es alrededor máximo de 25 micras. Si es mi objetivo crecer la partícula, entonces puedo auxiliarme de este accesorio, que generalmente nos ayuda precisamente para trabajar lo que es el ensanchamiento o el engrandamiento de la gota para que por ende la partícula también pueda crecer. Si es, por otro lado, nuestra necesidad de poder tener algunas encapsulaciones con ceras, tenemos un accesorio llamado Sprite Shilling. Este accesorio nos va a producir esos polvos encapsulados con ceras o con grasas. El accesorio, como ustedes pueden ver, generalmente se coloca en la parte superior del equipo. El Sprite Shilling es un accesorio que me va a servir para colocar en la parte superior lo que viene siendo el polímero, en este caso la cera o el aceite, calentándolo de tal manera que se funda, se convierte en líquido y se pueda dosificar al sistema para poder hacer la atomización. Como la sustancia líquida está caliente, lo que tenemos que tener como un accesorio es un deshumidificador, de tal manera que el aire se enfríe en el deshumidificador y frío, es decir, sin calentamiento, entre a nuestro sistema y al estar en contacto con la cera se produzca el choque térmico y por ende las partículas se solidifiquen. De tal manera que nosotros podamos colectar lo que vienen siendo polvos encapsulados con matrices que son generalmente ceras o algunas grasas en específico. Si ustedes ya son usuarios del Minisprat Trader, les vamos a dar algunos puntos en relación a la operación continua del equipo. Si en dado caso también les puede servir para aquellos que estén dentro de su proceso de adquirir alguno o realizar alguna investigación con el respeto. Cuando nosotros trabajamos el secado por aspersión, hay algunos parámetros que dependen directamente del equipo, como puede ser la aspiración, la temperatura de entrada, el flujo de aire y la velocidad de la bomba. Estos parámetros tienen ciertas consecuencias dependiendo de la manera en que nosotros los involucremos. Así tenemos, por ejemplo, que cuando nosotros aumentamos la velocidad de aspiración en el sistema, aumentamos la energía de secado y por ende aumentamos la temperatura de salida. Disminuimos la cantidad de humedad presente en el producto y ofrecemos una mejor separación en el ciclón, lo cual nos conlleva a tener una mejor recuperación de polvo. Por el otro lado, si nosotros aumentamos la temperatura de entrada, incrementamos proporcionalmente la temperatura de salida, reducimos la humedad que está en el aire y por consecuencia nuestro polvo tendrá menos humedad. Esto nos ayuda mucho porque nos da la oportunidad de obtener polvos secos que no son tan pegajosos y que tienen un rendimiento más alto. Si nosotros incrementamos el flujo de aire para hacer la atomización, es decir, incrementamos la presión de la atomización, vamos a disminuir proporcionalmente la temperatura de salida porque estamos introduciendo humedad al sistema. Producimos unas gotitas mucho más pequeñas en la gotilla y por ende disminuimos el tamaño de partícula. Un incremento en la velocidad de alimentación de la bomba nos ayudará a incrementar la cantidad de líquido a evaporar y a disminuir lo que viene siendo la temperatura de salida. Los parámetros que no dependen del equipo generalmente son la muestra que es la parte de investigación, el compresor del cual se auxilien ustedes para obtener el aire. Si nosotros aumentamos la concentración de sólidos en la muestra, por ende lo que vamos a tener es más presencia de sólido en la gota y la partícula crecerá. Si nosotros tenemos presencia de solvente orgánico en vez de agua, lo que tenemos generalmente es que al disminuir lo que viene siendo la tensión superficial, reducimos mucho lo que es el tamaño de partícula. Si tenemos una mayor humedad en el aire desecado, que puede venir de la compresora a los filtros de aire o del ambiente, podemos causar que nuestra humedad también aumente más en lo que viene siendo el polvo. Algunas características importantes de nuestro Minisprat Dryer B290 es nos ayuda mucho a lo que es el desarrollo de las formulaciones en el laboratorio para poder hacer un escalamiento industrial. Tenemos más de 30 años de experiencia con el uso del Minisprat Dryer. Hay más de 3.500 aplicaciones en el mercado. Tenemos clientes con referencia en uso. Ustedes podrán encontrar aplicaciones, patentes, sobre todo en la búsqueda a través de internet. En nuestra página ustedes encontrarán aplicaciones, más de 400 aplicaciones que les pueden servir para guiarse en el trabajo del secado. Nuestros equipos tienen configuraciones modulares en el ensamble y es fácil de armar y desarmar. Y nuestra virería es de calidad. Y contamos con nuestra virería de color ámbar por si tenemos productos que son sensibles a la luz. Los beneficios de trabajar con nuestro sistema B290 es que les va a ahorrar el tiempo en el trabajo, ya que es muy fácil de asamblar y ensamblar y también de poder hacerle limpieza. Es un equipo seguro. Tendrá algunas alarmas específicas cuando trabajamos con algunos accesorios. Se detienen o paran el proceso para no causar accidentes. Es un equipo durable. Con el respectivo mantenimiento preventivo, ustedes podrán tener un equipo en buenas condiciones y muy estable durante varios tiempos. nos ayuda muchísimo para el desarrollo de la formulación. Es decir, está indicado sobre todo cuando tenemos que hacer algún trabajo específico de desarrollo. Y lo que conlleva que es fácil de escalar. Mediante un respectivo balazo de masa y de energía se hacen unas interpolaciones y ustedes pueden tener los parámetros que trabajaron en el laboratorio trabajando a nivel industrial. A continuación, vamos a presentar un pequeño video operativo del equipo B290. Como pueden ver ustedes en Pachaya, tenemos el equipo. Tenemos dos matraces en el cual tenemos agua y por el otro lado nuestra muestra a secar. Lo primero que tenemos que hacer cuando trabajamos con este sistema es verificar que no tengamos ningún problema con el vidrio y que esté perfectamente bien cerrado para evitar fuga de presión. Prendemos el equipo. Colocamos la aspiración. Generalmente es un 100%. Y la temperatura de entrada a la cual nosotros queremos trabajar el sistema. Una vez que la temperatura de entrada esté alcanzada, lo que hacemos es abrir el flujo de aire con el cual lograremos la atomización. seleccionamos el flujo de alimentación que queremos trabajar y programamos la limpieza de la boquilla atomizadora. Primeramente, alimentamos lo que es el solvente puro, en este caso agua, de tal manera que alcancemos las condiciones que nosotros estamos buscando en relación a la temperatura de salida. Una vez que nosotros decidimos que esa es la temperatura de salida a la que nosotros queremos trabajar, entonces introducimos la muestra. Verificamos efectivamente que se esté llevando a cabo el proceso de atomización y por ende tengamos el secado de la partícula. Las partículas generalmente se separan en el ciclón y son colectadas en un vaso. Una vez que nosotros decidimos que el proceso ha concluido, lo que hacemos una vez más es fluir agua, en este caso el sistema, para limpiar lo que es la manguera, la boquilla. Y una vez que hemos hecho ese proceso, apagamos nuestro sistema, cerramos nuestra fuente de aire y switchamos el equipo. Removemos el vaso colector y hemos tenido la muestra completamente deshidratada. Nuestros tamaños de partículas en este equipo van de 2 a 25 micras y el tiempo de secado es relativamente muy corto. Tenemos ciclones, dependiendo de la necesidad que se tenga. La información técnica de nuestro equipo, como ya se mencionó anteriormente, podemos alcanzar partículas alrededor de 25 micras o con el accesorio específico llegar hasta 60. Maneja dispositivos menores a 300 centipoas, concentraciones al 20%. El tiempo de retención es muy pequeño, de 1.5 segundos en el sistema. Y generalmente, dependiendo de lo que ustedes estén buscando, llega a evaporar hasta un litro por hora de agua, dependiendo del uso que se le quiera dar. Si ustedes tienen interés, además del secado por aspersión, hay algunos equipos que pueden ayudarles dentro del proceso de Virgil. Podemos encontrar lo que viene siendo el NanoSpratDryer, si ustedes están buscando nanopolvos. Tenemos el encapsulador, si están buscando microesferas específicas. Tenemos la leofilizadora, si el objetivo es preservar la muestra. Y también contamos con cromatografía preparativa, si el objetivo es purificar o separar un compuesto específico. Si durante el proceso tienen alguna pregunta, sugerimos hacérnoslas llegar a los siguientes correos electrónicos. Mi nombre es Fernando Hilerio, hilerioflores.f arroba buchi.com o a Guillermo Cordero, corderogarcia.g arroba buchi.com Somos del área de desarrollos para la parte de Latinoamérica y con gusto les daremos respuesta a las preguntas que ustedes nos hagan llegar. También tenemos una red de distribuidores a nivel Latinoamérica. Si alguno de ustedes está interesado en tener alguna información específica o conocer algún precio exclusivo, ustedes pueden dirigirse a nuestros distribuidores que están en pantalla. Muchas gracias por su atención. Esperamos vernos próximamente. Gracias. Gracias.